Hubo un año difícil, un año complicado, pero un año que se termina institucionalmente bien, a pesar de todo lo que se había comentado o que se había especulado, y no obstante con reclamos de los trabajadores. Sí, fue un año difícil, complicado, como bien lo dijiste, pero bueno, no obstante eso, como estamos acostumbrados a ser los trabajadores, cuando llegan a fin de año uno trata de pasarlo lo mejor posible. Y sí pensando en que el próximo año también va a ser complicado porque hay temas que el gobierno no los toma con la responsabilidad que debería tomar, hay respuestas que todavía no lo ha dado, que deberían haberse dado, y todo eso hace de que el próximo año las cosas se van a seguir reclamando y se van a seguir profundizando esta situación de conflicto. ¿Cómo visora el 2015, teniendo en cuenta que es un año electoral, pero que también se habla de que algunas variables económicas podrían mejorar? Y bueno, justamente lo que decía, que el 2015 va a ser un año más complicado y si el gobierno persiste en una actitud de encerrarse en sí solo y no dar respuesta, creo que se va a complicar más, porque ya a esta altura ya la economía se está complicando, los despidos empiezan a florecer, las suspensiones ya están dadas un tiempo, y bueno, todo eso hace que desgraciadamente tengamos un año complicado. Y además creo que yo que toda esta situación que ha generado el gobierno en dilapidar todo este momento tan importante que vio la economía nuestra, ya no tiene esa posibilidad y se va a complicar más la situación. ¿Mensaje para los trabajadores por fin de año? Y siempre tenemos que tener la esperanza de saber que tenemos un país bendecido por la mano de Dios y como tal vamos a salir adelante para que de una vez por todas lo que nos enseñó este gran líder que fue el general Perón y Eva Perón podamos instalar definitivamente en nuestro país la justicia social.